Hola a todos, estamos en la serie survival, y ahora se va a notar un cambio, o sea una diferencia en... me cago en la punta, hay en los videos, ahí está y donde carajo está, bueno, vamos a craftear la zona este, porque estoy grabando con el fraps, pero con una pequeña diferencia configure bien el fraps, le guardé unas cosas que había en la computadora que estaban al pedo y ocupaban espacio al pedo, hice un montón de cosas en la computadora y ahora el rendimiento es mayor bueno, vamos a grabar, en realidad lo que iba a grabar ahora era serie hardcore, pero... pero, bueno, la grabé y después me acordé que lo estaba haciendo con h198 esta serie también la estoy haciendo con él, pero no es lo mismo que la serie hardcore porque si morimos... bueno, muero yo y no puedo seguir jugando pero si muero él, puedo seguir jugando yo, además de que... la serie hardcore la tengo que hacer con h198, que carajo pasa acá o no importa a ver, la puerta cerrada, que es un normal de mierda hay carajo, después lo arreglo eso bueno, vamos a buscar unos mobs para matar que... quiero subir de nivel me gride una puta vez, hijo de puta llega un creeper quiero subir unos cuantos niveles, así que vamos a matar unos cuantos mobs ah, y no agarré comida vamos a ponernos tres de estas listo y vamos a activar el dead point acá bueno, si muero para saber donde quedan mis cosas bueno, y... esta serie, el objetivo de esta serie, no sé si lo dije, pero el objetivo de esta serie es armar una casa bien grande con... con un montón de cosas para prepararnos y matar al... al Wither y al dragón de lento y explotó nomás el hijo de puta y explotó nomás el hijo de puta carajo, estaba... estaba lejos y explotó igual creepers de mierda y... bueno, como decía, el objetivo de esta serie es... derrotar al dragón de lento y al Wither derrotarlos a los dos y este hijo de puta que se cayó muy adentro del mar eh... bueno, vamos a prepararnos para derrotar a los dos no sé si derrotar a los dos juntos pero a los dos hay que derrotar si ustedes quieren que derroten a los dos juntos bueno, dejan un comentario y pongan derrota al Wither y al Ender Dragon juntos que creo que se pueden derrotar juntos no sé si... si spawnea o no el... el Wither en el End, supongo que sí y pelear con dos bosses a la vez creo que se puede también mierda, me dio una baja de FPS cuando me venía a atacar a la araña eh... y bueno y eso... uy la concha y... en esta serie nos tenemos que preparar para luchar contra ellos dos bueno, no voy a terminar más así, así que vamos para casa carajo si estaba pegando, como puta me pudo pegar el primero vamos corriendo como una nena hasta la casa porque si no nos van a agarrar los creepers ay la concha de tu madre, que cagazo que me pude ay dios, me cago en la puta, que cagazo los dos temas que con el puto Amnesia recién con el araña que saltó de arriba eh... ahí algo dentro, no bueno, vamos a guardar esto acá mi puto Enderman, mierda donde carajo está allá está donde está hijo de puta acá está que trolls de mierda que son estos Enderman no creeper no no explote cerca de mi casa creeper venía a explotar por acá yo creo que los Enderman también tendrían que quemarse como... bueno, también tendrían que quemarse como... los zombies y los esqueletons porque supuestamente son... son de la oscuridad los Enderman y este hijo de puta ya me cansó listo, problema resuelto eh... como decía, supuestamente los Endermans son de la oscuridad tendrían que quemarse también donde carajo cayó ven? el cuadro? cago en... bueno, a ver está, me cago en la puta hasta dónde salto? ahí, ahora sí eh... bueno, lo que tenía que conseguir era obsidiana, no? sí bueno, eso lo consigo después acá tengo uno solo recién de obsidiana llámate unos cuantos mobs vamos a ver vamos a agregar un poco esto que está todo desordenado ahí está y... bueno bueno, lo que tengo que hacer ahora es encontrar obsidiana pero primero tendría que ir sacando los árboles